Mis guerreros de Leo, bienvenidos a esta lectura extendida. Te saluda Jota. Vamos a iniciar entonces con los que tienen empleo. Recuerda que con ese 8 de espada se están hablando de que tienes las manos atadas, de que viene una persona a hacer una inversión a ti, que tienes temor de aceptar su inversión y te sale la carta de la templanza. Esto te indica que dejes de ser tan testarudo y que estés rechazando la ayuda que te puede estar llegando a ti, ya si no es una persona que llega a ofrecerte dinero efectivamente para invertir, puede ser simplemente que te dan un apoyo, te ofrecen sus servicios para ayudarte a mejorar. Así es que tienes que aceptarlo porque esto va a ser muy beneficioso para ti en este aspecto. No rechaces la ayuda, no rechaces la inversión, mi guerrero de Leo, porque esto te va a ayudar grandemente en tu propia empresa. Igualmente la situación de dificultad en el trabajo que puedes estar teniendo con un grupo de personas, con estas reuniones, discusiones y que no llegan a un acuerdo son solucionadas. Después de un tiempo de conversaciones llegan a un acuerdo, esto puede ser también a través de una venta que estén tratando de hacer o una compra, una adquisición de algún tipo de bien o de servicio o incluso adquisición de empleados para la compañía. Pero aquí con esta carta de la templanza me aparece de que sale un balance perfecto, la comunicación se arregla, las discusiones y los problemas terminan en el área de trabajo. Parece ser también que una persona negativa, que es la persona que le gustaba iniciar conflicto en la oficina, en el trabajo donde tú estés, que también podría haber sido una persona que si trabajas en el área de servicios, de hospitalidad, restaurantes o hoteles, esta persona constantemente tenía quejas y conflictos con clientes. Esta persona logra por sí misma finalmente tomar la decisión de irse y te quitas ese peso de encima. Aquellos que están desempleados, que estuvieron, tomaron la decisión de dejar sus trabajos por estar en su casa, te aparece el 8 de copas y esto me está indicando de que esa decisión la puedes empezar a sentir, a lamentar o sentirte culpable de querer dejar tu casa para trabajar nuevamente, dejar a tus hijos si están pequeños, mi guerrero de Leo. Pero es algo que tienes que hacer porque necesitan la entrada adicional de dinero en tu vida. Necesitas trabajar porque en algún momento cuando estás en casa con tus hijos te sientes mal porque no estás haciendo nada productivo con respecto a tu carrera. Quieres retomar tu carrera profesional. Así que tienes estas energías de conflicto interno en la cual quieres estar iniciando tu carrera, pero quieres estar con tus hijos, tienes que buscar la forma de poder balancear esto. Y si tienes un negocio, si tienes una empresa propia o no lo tienes, entonces piensa en este momento en hacerlo, en buscar algún tipo de empresa o trabajo que te permita hacer algunas horas desde casa o trabajar medio tiempo. No tienes que iniciar con un trabajo de horas completas o de una empresa en general. Trata de investigar qué es lo que te apasiona, eso que te gusta hacer y ve si puedes entonces iniciar tu propio trabajo de consultoría desde casa y controlas tu propio horario y sigues con tus hijos también. Así que esto es un balance. Tienes las respuestas frente a ti, simplemente que tienes que despertar esa idea para que puedas obtener la felicidad y el balance perfecto en tu vida. Inicia con un trabajo de medio tiempo y verás que de esa forma encuentras la felicidad. La situación del dinero, que se ve un poco que tienes que tener cuidado que van a venir muchas personas a pedirte dinero, te aparecen los enamorados. Y esto es maravilloso porque te estoy hablando de que te ganas la lotería, de que te ganas un dinero maravilloso y te sale la carta de los enamorados confirmando lo que te estoy diciendo. Esto te está indicando de que puedes estar ganando la lotería, el premio mayor como te había indicado en la lectura general, que al final del día tú sí vas a tomar la decisión de ayudar y apoyar a familiares con el dinero que te va a entrar a ti. Simplemente que no le vas a decir de dónde salió el dinero y le vas a dar una ayudita. Como dicen en algunos países, les vas a tirar la toalla ayudándoles con dinero. Esto marca muy bien para ti. Incluso me están hablando de que si estás en pareja, puede que estén uniendo también sus finanzas. Y esto va a cambiar su estilo de vida de una manera exponencial, ya que incluso van a poder cambiar de residencia, cambiar de propiedad o hacer remodelaciones que tienen pendientes en casa. Mi guerrero de Leo, con respecto a la salud, recuerda que te había mencionado acerca de las articulaciones. Te sale la sota de espadas. Esto te está indicando de que si puedes estar desarrollando este tipo de dolores, que no tienes por qué preocuparte, porque una vez que atiendas la situación, que vayas al médico, vas a poder encontrar una mejora. Dice mis guías que no te descuides, que puedes estar recibiendo algún tipo de etapa o semanas en las cuales te sientes mejor y que piensas que no lleva eso a mayores y que no asistas al médico o dejes de tomar los medicamentos. Que eso simplemente es una etapa normal del proceso en el cual puedes sentirte que has mejorado, pero no es así. Tienes que continuar ese proceso. Tienes que continuar la medicación. Tienes que continuar yendo a ver a tu médico. Y si no lo has hecho porque te dio dolor una semana, pero ya el fin de semana se te quitó, es importante que igual asistas a esa cita médica para que te den un diagnóstico. Es importante que lo hagas, dicen mis guías, y lo están enfatizando bastante. Así es que no puedes confiarte de que ya el dolor desapareció, que ya no te duele tanto y que tú eres una persona fuerte y que puedes aguantar porque luego las cosas se pueden complicar. Así que tienes que hacerlo a pesar de que el dolor desaparezca o disminuya. Ve al médico y que te atiendan. En general, muy linda esta lectura para ustedes, mis guerreros de Leo. Gracias por estar conmigo en esta lectura extendida. Soy Jota y te decreto un mes lleno de luz. Salud y progreso.